Amargo, amargo, amargo. Es un texto poético que nos permite de alguna forma adentrarse en el mundo poético de Federico. Lo recordaba como un joven alegre. Una primera parte es un amargo gitano. Abrazaba fuerte, pero con la ternura que nos gustan las mujeres. El segundo movimiento es un amargo republicano poeta. Y el tercero es un amargo homosexual. Creía pies juntillas en el amor sin límites. La vida es un regalo que no hay que hacerle asco. Decía. Federico basaba toda su poética entre libertad y autoridad. Soy un pajarillo que nació pa' cantar y por eso quiero la libertad. ¡Suscríbete al canal!